Muy buenos días señoras y señores, bienvenidos una mañana más a El Gusto es Mío. Saben que por este programa han pasado muchísimos de los mejores chefs que tenemos en Canarias. Cocina Internacional, nos preocupamos para que en cada uno de los programas tengan su sección. La trucoteca, repostería, el sabías que paseó por las islas, le hacemos los mejores dulces, mira que tenemos contenido. Y hoy nos hemos preocupado por traerle uno de los mejores contenidos. Cada vez que hablamos de alta cocina siempre suponemos que nos va a venir un chef de reconocido prestigio que suele tener unos 45 o 50 años y que sale en los mejores medios de comunicación por su alta cocina. En este caso recibimos a un cocinero que practica este tipo de cocina. Cocina de vanguardia, cocina moderna, una cocina de lujo. Pero la edad que tiene, señores y señores, se van a sorprender. Recibimos a uno de los jóvenes y mejores chefs que tenemos en Canarias. Hoy en El Gusto es Mío recibimos a Adrián Bosch. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estamos? Oh, te quedaste loco con la presentación. No sé si lo estabas escuchando. La verdad que sí, es un placer. ¿Qué tal? Nada, el placer es nuestro de tenerte, como decimos, uno de los mejores chefs que tenemos en Canarias, de los más jóvenes, pero sin embargo con una trayectoria y una profesionalidad tremenda. Bueno, no sé si uno de los mejores chefs, pero bueno, intentamos hacer las cosas con la mejor facilidad, con lo mejor que podamos hacerlo. Pues yo lo único que te pido es que te presentes tú mismo, nos digas de qué restaurante, qué hotel vienes y llame uno contigo. ¿Te parece? Perfecto. Hola, me llamo Adrián Bosch Barrera, vengo del Hotel Europa Villa Cortés, del sur de Tenerife. Y venimos aquí a hacer una receta con Matías. Señoras y señores, pues esto ya lo ven, yo seré capaz de hacer una receta aquí con este hombre. Bueno, por la receta que les traemos hoy, yo creo que sí, me apunto, bueno, me apunto hasta comérmela. ¿Quieren saber qué cocinamos hoy en El Gusto es Mío? Vean. Carrilleras de cerdo ibérico con arroz cremoso de hongo silvestre. ¿Por qué? Hombre, la verdad que yo leo en un plato lo de hongos y es como que me van a poner esto. Pero los hongos son las setitas, ¿no? Un tipo de receta. Sí, claro, un tipo de receta que vamos a utilizar hoy, vamos a unas típicas recetas de aquí, de la isla, como son las cantarelas. Ah, cantarelas. Exactamente, vamos a utilizar hoy. Hay variedad. Pues bueno, ahora ya iremos diciendo todos los ingredientes que nos hacen falta. Pero lo primero que tenemos que hacer, Adrián, es ponernos delantales. Exactamente. Te voy a dejar a ti este por aquí porque sé que te encanta. Muy bien, me conoces ya, Matías. Hombre, que si te conozco, todo el mundo sabe que Adrián Bosch usa el negro. ¿Cierto? ¿El apellido tuyo de dónde viene? Mi familia es de aquí, de Las Palmas. Ah, ¿sí? Pero descendencia creo que es catalán el apellido. ¿Es catalán? Exactamente, creo que sí, por lo menos por lo que me han contado mi familia, sí. Además, como tu jefe de cocina es argentino, viene ideal porque dices, ¡vos! ¡Vos! ¡Vos qué haces! Le sale fácil, sí. Le sale fácil el apellido, o sea, es tremendo. Bueno, pues vamos a lavarnos las manos y vamos a dar paso a los ingredientes. Pues ya ven, oye, ¿cuántos años tienes, Adrián? 23 años. 23 años. ¿Y cuántos años en la cocina? Pues empecé con 16 años trabajando. Son 7 añitos llevo ya en la cocina, lo que es de entre fogones. Pues lo que decía al principio del programa, Alta Cocina y Juventud no están para nada reñidos. Si con 23 años ha llegado a lo que ha llegado, tela cuando el caballero aquí cumple unos cuantitos más. Bueno, la verdad que gracias a Dios he tenido muy buenos chefs que me han enseñado bastante bien y bastante rápido. También hay que decir que es un trabajo muy sacrificado. Claro que es sacrificado. Hay que que se pasan muchas horas, hay que se pasan mucha presión. Pero bueno, es un trabajo que nos encanta, que nos apasiona. Nos encanta y nos apasiona. Bueno, y ¿sabes lo que nos encanta y nos apasiona a nosotros, Adrián? Que nos digas uno por uno los ingredientes que nos hacen falta para que todos los que nos están viendo desde casa tomen bien nosotros. ¿Te parece empezando por ahí? Empezamos por aquí. Tenemos una cebolla, tenemos zanahorias, tenemos puerros, tenemos calabacín, tenemos un limón, tenemos las carreras de cerdo ibérico, tenemos un caldo de ternera, tenemos vino tinto, tenemos sal, ajos, tomillo, orégano, cotiledones, harina, arroz, arborio, mantequilla, cantarelas, queso teté de moi, tomillo y yuca. Y aceite de oliva. Esta carrillera es la parte esta de aquí del cerdo, la mandíbula. Viene de la parte de atrás del hueso mandibular. Exactamente. Tenemos dos por cada animal y pesan aproximadamente unos 100 gramos. O sea, en vez de, ¡ay, qué moflete, qué carrilleras tiene mi niño! Exactamente, muy bien. Pues Adrián, empezamos con la elaboración del plato. Vamos a empezar con las carrilleras. Muy bien. Mientras tú, yo creo que me vas a ir ayudando, vas a empezar a salar las carrilleras. ¿Ah, sí? Y a pasarlas por harina. Venga, o sea, yo lo que hago es... ¿Vale? Exactamente. Y vamos a poner un poquito de aceite de oliva en la cazuela y las vamos a dorar, que cojan un color bonito. Y las pasas por aquí, por la harina. Exactamente. Así directamente. Que cojan un color marroncito, que se le llama eso reacción de mallar, ¿vale? Muy bien. Oye, que vamos, que en este caso el plato va a ser la carrillera, que es con carne, verdurita y el arroz, ¿verdad? Exactamente, el arroz. El arroz, vamos a hacer un arroz que es típico del de Italia. Se llama, es un arroz cremoso, el nombre es risotto. 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 Y no tiene nada que ver con las cocciones que conocemos como se cocina el arroz en España. El arroz se cocina totalmente diferente. En España lo que buscamos es que el arroz absorba totalmente el caldo del... el caldo que lo impregna. El caldo que va a ir. ...pregnado y que el arroz absorba totalmente el caldo. En los arroces italianos lo que buscamos es que la salsa que la acompaña, acompaña el grano y que le dé ese toque de velocidad que tienen todos los arroces italianos. Esa es la diferencia, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un arroz español y un arroz italiano. Los arroces, el grano que se utiliza es diferente al de España. En España se utilizan arroces como es el Bomba, como es el Senia, como es el Bahía. En Italia se utiliza el Carnoli, se utiliza... Bien de variedad, ¿no? Sí, y se utiliza, por ejemplo, el que vamos a utilizar hoy, que es el Arborio. Son arroces que tienen casi el doble del tamaño. O sea que sería un grano largo, entonces, ¿verdad? Exactamente. Vamos a buscar el grano que sea más largo, no, más grueso. Más grueso, o sea, el grosor, no el tamaño. Exactamente, es lo que vamos a buscar. Bueno, vamos a empezar a sofreír ya la carne en un poquito de aceite de oliva. Vamos a poner aquí esto de aquí. Le ponemos un poquito de aceite de oliva. Te paso el aceite de oliva y lo haces tú, Matías. Muy bien. ¿Cuánto de aceite de aceite le ponemos? Un poquito, el fondito del caldero, exactamente. Yo creo que con esto tiene un poquito más y ya está. Perfectamente. Muy bien. Entonces vamos a primero a sofreír la carne, como habíamos dicho, y yo estoy cortando la verdura que va a acompañar a ese guiso de carrilleras que vamos a hacer. Claro, que eso va a hacer que intensifique su saborcito, ¿no? Exactamente, va a darle un toque de, va a poder espesar después la salsa y un toque más a verdura que es lo que vamos a buscar. Bueno, ya hemos cortado lo que es la cebollita. Exactamente. Y estamos ahora con la zanahoria. Con la zanahoria también, que la va a acompañar. La pelamos. Oye, qué facilidad con los aparatos estos que nos ayudan a... La verdad que sí, la verdad que es un aparato que nos ayuda mucho en la cocina y que nos da muchas facilidades. Ya tenemos la zanahoria y tenemos la cebolla. Espera, mira. La tiramos aquí la cascarita que nos ha quedado la cebolla. Exactamente, sí. Voy a poner esto por aquí y ya está. Muy bien. Oye, dentro de lo que estábamos hablando al principio, que tú con tu juventud, que llevas ya una experiencia... Exactamente. O sea, la primera vez que Adrián se mete en una cocina, ¿lo recuerdas? Sí, fue en la... Pero para cocinar, no para lo que hacemos toda la cocina. ¿Qué es? Ya, déjame probar, déjame probar. Bueno, la verdad que la primera vez que me metí profesionalmente en una cocina... Fue en la cuadra de San Diego, en La Matanza, en Tenerife, con el chef Armando Saldaña, que fue el que realmente me empezó a meter en el mundo de la cocina. ¿Con qué edad, Adrián? Con 16 años, ¿verdad? La verdad que sí, todo un niño era todavía ahí. Aunque lo sigo haciendo todavía, vamos. Yo también. Claro, claro. Aunque no lo crean por ahí, yo también sigo haciendo. Muy bien, aquí ya tenemos la cebolla, tenemos la zanahoria, el puerro y le vamos a guardar un poquito de calabacín. Así, lo cortamos a grosso modo. Tampoco nos vamos a estar cortando mucho, ya que es un guiso muy largo. Muy bien. Y en el que después se van a terminar rompiendo todas las verduras, ¿vale? Claro, porque vamos a aprovechar todo lo que es la salsita que va a salir de ahí, ¿verdad? Después la vamos a procesar y vamos a terminar con una salsa muy espesita y con mucho sabor a carne. Muy bien. Gracias a todo el colágeno que contiene las carrilleras ibéricas. Fíjate tú que las cosas más curiosas, ¿no? Exactamente, vamos a dejar ya el pelado por ahí que creo que nos hace falta. Muy bien. Y te vas tú a disponer de marcar las carrilleras cuando tú quieras, para que esté bien caliente el aceite. Pues nada, a esto todavía le falta un poquito de... Y vamos a dar esto ya por aquí. Ya tenemos todo lo que... O sea, ya hemos cogido las carrilleras, le hemos puesto un poquito de sal en sus dos lados, las hemos pasado por las harinas y hemos troceado las verduras que hemos puesto, cebolla, zanahoria, puerro y calabacín, ¿verdad? Que es lo que tenemos para. Exactamente, bueno. Hablar un poquito de estas carrilleras, el cerdo ibérico, como más o menos todos sabemos, es uno de los productos más representativos de la cocina española. Es un... yo considero que el mejor cerdo que existe... El mejor cerdo, ¿no? El mejor cerdo que existe en el mundo. Pero fíjate que después también tenemos el cochino negro canario, que está despuntando mucho. Está muy, muy bien también, pero bueno, hoy vamos a trabajar el cerdo ibérico. Hoy trabajamos con el cerdo ibérico. Los productos más conocidos del cerdo ibérico suelen ser los productos ya curados, como es el jamón y la paletilla, que ya todo el mundo lo conocemos, el chorizo, los lomos. Pero bueno, hoy vamos a utilizar el producto enfresco. El producto enfresco no son tan conocidos globalmente, pero tenemos grandes cortes, como son la pluma ibérica, como es el secreto. El secreto, etcétera, etcétera. Exactamente, o como en este caso las carrilleras. Las carrilleras. La carrillera es una carne muy, muy fibrosa, porque es un músculo... Vimos que es la parte de la dentadura del cochino, ¿no? Lo que es, lo estás todo el día chasjando. Exactamente. Con perdón para los cochinos, que no se hace. Es un músculo que el animal en su vida lo utiliza mucho. Lo utilizo yo no lo voy a usar cochino. Exactamente, pues al utilizarlo tanto se ven unas carnes mucho más fibrosas. Lo que vamos a necesitar es hacer una larga cocción de este producto. Exactamente. Oye, hablando de cocción, tenemos las carrilleras, ya tenemos las verduritas. ¿Te parece que pasemos ya con el arroz e ir preparando por sí? Bueno, sí, vamos a empezar a hacerlo. Estoy cortando un poquito de ajo, que ya es para el arroz, ¿vale? Muy bien, perfectamente. Yo te veía ya que ibas preparando el ajo. Si quieres, vete poniéndote la sartenita que tenemos aquí abajo, con un poquito de aceite también. Muy bien, perfecto. Así vamos haciendo porque sería algo importante en la cocina, Adrián, es el tiempo, ¿no? Y la dinámica. Porque la dinámica. Porque, ¿qué te pasó en Tiramés en una cocina que ese que tenías, el salón lleno de comensales? Exactamente. Y estabas trabajando con el gas y de repente... Esa es una experiencia que la cuento ahora y la verdad que nos causa mucha gracia, pero la verdad que en el día que nos pasó no nos hizo ninguna gracia. Estábamos en el restaurante de abocados en Santa Cruz de Tenerife y en mitad del servicio se nos acabó el gas. Mi madre. Se nos acabó el gas, cuando teníamos los hornos a gas, teníamos los fuegos a gas, teníamos todo. Lo único que se nos quedaron fueron los sopletes y microondas. Estuvimos a punto de salir al comedor a decirle que lo siento mucho, pero que no podíamos seguir. Que no podíamos seguir y bueno, entonces el chef con el que estaba trabajando, que es Diego Schattenhofer... Que esto actual... Es eventual jefe en el Hotel Villa Cortés, que es ejecutivo. Y dijimos, pues mira, vamos a intentarlo. Y empezamos a sacarlo con ayuda de microondas, con el soplete que sí los teníamos. ¿Qué me dice? Y terminamos sacando el servicio e incluso nos felicitaron después del servicio. No, pues genial. Es lo que hay que tener, no quedarte bloqueado en la cocina, sino saber, a ver, venga, vamos a solucionar esto y tirar para adelante. Una vez después que no haya que haber pasado, incluso lo repetimos. Ah, sí, ya le cogieron el gusto. En plan, ya le cogimos el gusto, pues venga, vamos a repetirlo. Y la verdad que se pudimos sacar el servicio a un buen, a muy alto nivel y sin ningún tipo de problema. Pues fantástico. La verdad que sí, en cocina siempre encuentras, te pasan muchas anécdotas que normalmente siempre terminamos sacándolas. La anécdota que nos pasan aquí en el gusto es mi onda, que no tenemos anécdotas nosotros que contar en la cantidad de programas que llevamos. Exactamente. Esperamos que el aceite vaya bien a temperatura. Vamos a sacar la harina ya y vamos a tirar el ajito ya para empezar a hacer el arroz. Vea, muy bien, perfectamente. El arroz que en este caso hemos dicho que es el arroz arborio. Es un arroz típico de Italia, ¿vale? Lo vamos a conseguir, vamos a coger ahora la cebollita, que también vamos a acompañar una vez este sofrito del arroz. Vamos a pochar la cebolla. Pues fíjate, en lo que vamos preparando la cebolla y ya va cogiendo el aceite a la temperatura, que ya veo que ya como empieza ya a dorar esos ajitos. Me apetece que veamos nuestra sección de hoy, que es Paseo por las Islas. Muy bien. La sección en la que vemos productos, en la que aprendemos de la gastronomía en Canarias y curiosidades de todos los productos que adquirimos en todas y cada una de nuestras islas. Muy bien, vamos a verlo entonces. ¿Me acompaña a dar un paseo por las Islas? No faltaría más. Pues vamos allá. Nuestro paseo por las Islas de hoy va a ser diferente, porque lo haremos de noche. Para ello nos hemos desplazado hasta las Palmas de Gran Canaria, hasta el gabinete gastronómico Elemor, donde vamos a conocer un nuevo concepto de ocio que mezcla la diversión y la gastronomía, las Cooking Parties. Este negocio ha sido pionero en nuestras islas al introducir estas fiestas de cocina. Pero se estarán preguntando en qué consisten. Pues muy simple, solo tienes que quedar con un grupo de amigos. Y cuando llegas al establecimiento, saludar a todo el mundo, coger tu copita de vino o la bebida que prefieras y mientras charlas con tus compañeros, participar en directo con la ayuda de un buen chef en la elaboración de vuestra comida o cena. En las instalaciones cuentan con una cocina completa, mesas de trabajo, homenaje y, por supuesto, delantales para no mancharse. Además, tienen un equipo de música para amenizar la velada con las canciones que tú prefieras y hacer de esta reunión una experiencia inolvidable. Con el delantal puesto, solo queda ponernos manos a la obra. El chef va dando instrucciones de cómo realizar los platos que hayáis decidido previamente y de lo que tenéis que hacer si queréis echarle una mano. Una vez que el plato está terminado, a la mesa y a degustar vuestra propia creación culinaria. Así que anímense a disfrutar de una cooking party, una nueva forma de divertirse y socializar con los amigos, aprendiendo las mejores recetas de la mano de expertos chefs. ¿Qué nos encantan estos paseitos y conocer los productos de nuestra tierra? Adrián, las carrilleras aquí siguen todavía friéndose, con la harina y los ajitos ya están doraditos. Le hemos bajado el fuego. Vamos a empezar primero con la carne y ya vamos a introducir, ya una vez escogido el tono dorado que queríamos, vamos a añadir todas las verduras. Todas las verduras tal cual. La cebollita, la zanahoria, los puerros y el calabacín. Y vamos a seguir que se siga dorando un poquito ahí las verduras y toda la carne. Y por otro lado vamos a añadir ya la cebolla para el arroz, ¿vale? Para el arroz ahí, que aquí estamos haciendo el sofrito para el arroz. Exactamente. Muy bien. Una vez haya pochado un poquito la verdura, vamos a bañarlo o a regarlo con un poquito de vino tinto, que nos va a dar ese color más oscuro a la salsa. ¿Te parece que tapemos entonces el caldito para que vayas? Vamos a taparlo un momentito y vamos a darle unas vueltitas aquí a la cebollita y el ajo. ¿Te lo damos un poquito de fuego, Matías, por favor? Claro, claro que sí. Aquí estoy yo de... O sea, tú eres ahí la mano derecha de tu compañero, ¿cómo se llamaba? Alfredo. ¿De qué Alfredo? Alfredo. ¿Tu jefe? Diego, Diego. Diego, ven, ven. Buena memoria, Adrián. La verdad que sí, bueno. Y yo hago aquí de tu pinche, de tu segundo. Exactamente. Vamos a proceder a cortar las cantarelas. Las cantarelas que es un tipo de seta. Exactamente. Que esto lo tenemos en nuestros montes, en las zonas más húmedas. Muy bien, claro. Sí, siempre en las zonas más húmedas, sobre todo en invierno, florecen este tipo de hongos o setas. En este caso, yo me imagino que en las islas de mayor relieve, ¿verdad? Exactamente. Aunque yo aquí en Canarias tenemos mucha humedad. En Canarias tenemos mucha humedad. O sea, en Fuerteventura no la vamos a encontrar. Exacto, ¿no? Pero si encontramos en todas las demás islas, encontramos con bastante facilidad este tipo de setas. Bueno, pues si es por humedad, yo creo que está en el garaje de mi casa, puedo encontrar yo unas cuantas. Bueno, también, seguramente. Bueno, vamos a proceder ya a tirarle el vino tinto a las carrilleras. ¿Toda esta cantidad, no? No, un poquito. Vamos a regarlo y así lo desglasamos y que veamos todo el jugo que ha soltado de la carne. ¿Con esto tenemos? Con esto tenemos. Vamos a dejar que se evapore el alcohol, que es muy importante para que después no nos dé ninguna acidez. Para que vaya reduciendo. Exactamente. Esperamos a que se volatilice el alcohol y vamos a introducir el caldo que tenemos aquí previamente elaborado de ternera. Muy bien. Un caldo normal de ternera, como se hace siempre. Oye, y una curiosidad que estoy viendo, Adrián, estoy viendo que todo esto es lo que estamos preparando para poner ahora el arroz arborio. Arborio, sí. Pero aquí no. Aquí no. Aquí vamos a poner directamente. Exactamente. Muy bien. Oye, ¿ya es momento de añadir algo más en la sartén? Sí, vamos a añadirle a las cantarelas. Las cantarelas, que son las zetas que acabas de trocear ahí bien troceadas. Exactamente. No muy troceadas tampoco para que se... Que ahora también te va a ir soltando todo el líquido que contiene, ¿verdad? Para soltar toda su agua, ya que los hongos tienen una cantidad de agua muy grande, casi un 90% del hongo es agua. En este caso estamos añadiendo las cantarelas, pero ¿podemos poner otro tipo de...? Podemos poner cualquier tipo de zetas, desde perrechicos, desde boletus, desde trompetas de la muerte. Pero bueno, que estos ya son también que tienen un precio un poquito... Más elevado. ...elevado, ¿verdad? Aquí tenemos algo más... Y si yo, y si mi bolsillo me ha ajustado unos champiñones, ¿puedo ponerle? Perfectamente también. La verdad que la cocina te deja ese abanico y esa posibilidad de elegir cualquier cosa y de cambiar las recetas según tengamos en la nevera más bien también. ¿Tengamos en la nevera o...? Más incluso eso, con las sobrantas, a lo mejor de algún guiso que hayas hecho el día anterior, puedes hacer un arrocito increíble, muy, muy bueno, ¿vale? Fantástico. No hay ningún tipo de problema. Bueno, ahí vamos a echar ya, creo, ya el caldo. Muy bien, lo ponemos aquí en el... Y lo vamos a mojar totalmente. Vamos a mojar. Fíjate cómo se nos ha bajado ahí directamente la cocción desde todo. Vamos a llevar la abullición ahora y después lo vamos a bajar y lo vamos a mantener a una temperatura en que nunca llega a abullición. O sea, esperamos que ahora hierva y cuando hierva bajamos la temperatura para que no vuelva a hervir. Exactamente. Muy bien. Aquí ya tenemos el fondito para el arroz. Pues si te parece, esto lo voy a tapar. Muy bien. Y ahí se va a quedar. Y que se siga haciendo. Y que se vaya queriendo, como quien dice, ¿no? Exactamente, y se siga queriendo ahí al tiempito. Y nosotros ya... Muy bien. ...seguimos con la elaboración de lo que va a ser el arroz. Exactamente. Bueno, el fondo lo tenemos. Ahora lo único que vamos a tener que hacer, una vez esté... ...haya soltado bien el agua de los hongos... Sí. ...vamos a echar el restante de caldo que tenemos aquí, el poquito. Ah, que reservamos un poquito y lo añadimos aquí a la sartén. Y el resto vamos a echar agua. Cremoso. Cremoso, exactamente. El arroz, como decía antes, de los arroces italianos, tenemos que dejarlos al dente. Cosa que en los arroces españoles nunca se deja. Un arroz español tiene que estar en su punto exacto. Exacto. Por eso para mí es mucho más complicado. Porque es como se llama al dente, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el al dente en España no existe. El al dente en España, los arroces españoles, tienen que estar en su punto exacto. Por eso son mucho más complicados de elaborar. Que no se nos pase. Tiene que estar el caldo exactamente pesado y controlado con el arroz. En los italianos, no. En los italianos vamos a ir echando el caldo de a poco. Según vaya pidiendo el arroz, lo vamos a ir echando. Hay que ir añadiendolo, ¿verdad? Para que exactamente, y como lo vamos a tener que ir moviendo, va a ir emulsionándose. Y como va soltando, como ya le dije antes, los sólidos solubles. Los sólidos solubles del arroz. Va a ir emulsionándose y vamos a conseguir esa cremosidad del arroz. Perfecto. Pues Adrián, yo creo que es el momento en el que la sartén nos está pidiendo ya que le pongamos el... Exactamente. Vamos a mojar el arroz con el caldo. Exactamente. El fondito del caldo. Y vamos a coger un poquito de agua. Subele un poquito la temperatura. Muy bien, le subimos, ahora comemos un poquito de agua ahí mismo. Y le añadimos, deja que ebullicione un poquito. Un poquito más. Un poco de ebullición. O sea, esto es paciencia, hay que esperar todos esos procesos. Porque, por ejemplo, si yo fuera loco en la cocina y hago todo sin prisa, o sea, con prisa, y no espero que llegue a ebullición, ¿cómo se me quedaría? Te quedaría un arroz sin ningún sabor, un arroz insípido, un arroz que no gustaría. O sea, que el proceso es esperar que hierva y luego ya le añadimos estas cosas como aquí, que estamos esperando a que hierva para después bajar la temperatura. Exactamente. La cocina, aparte de técnica, también tenemos que tener mucha paciencia. Y darle mucho cariño a las elaboraciones. Exactamente. Le está midiendo ahora un poquito de orégano y un poquito de tomillo, ¿vale? Vale, perfecto. Y mira cómo ya está empezando a coger la temperatura. Y lo vamos a seguir echando. Ahora vamos a mojar con el resto del agua. Ahora lo mojamos con el resto del agua. Y lo volvemos a relajar ahí. Lo dejamos otra vez que ebullicione y ya a continuación vamos a añadir el arroz. El arroz. Una vez que vuelva a hervir, le añadimos el arroz. Pues perfectamente. Yo voy a ver cómo está esto por aquí. Muy bien. Así ya le podemos bajar la temperatura. Le bajamos el fuego porque mira cómo ya alborazo, acércate, para que veas cómo empezó a hervir. Pues le bajamos la temperatura. Exactamente. Y lo bajamos para que no hierva más. Muy bien. Y esto está largando un olorcito, señoras y señores, que es que yo lo digo siempre. El día que la televisión invente, o sea, las empresas de televisores inventen que llegue el olor a través de las pantallas. Nos vamos a tener una cola aquí por fuera de... Esto, mi madre, aquí por fuera de la cocina del gusto es mío. Exactamente. Bueno, aquí vamos a esperar ya. El arroz, normalmente siempre tenemos que dorarlo aparte, ¿vale? Es muy importante eso de dorar el arroz aparte porque va a facilitar que el arroz no se nos abra. Que no se nos abra. Que no se nos abra y nos quede el típico arroz apelmazado. Apelmazado, que se quede como una pelota, ¿verdad? Exactamente, que no es lo que buscamos. Buscamos un arroz meloso, pero que el arroz, en los italianos sí que tiene que estar al lente. Porque lo buscamos es que la característica del arroz esté presente en el sergusto. Que esté presente, que lo notes, ¿no? O sea, que notes el grano que estás usando. Las cualidades organolépticas del arroz tenemos que buscarlas y tenemos que estar marcadas. Exactamente. Aquí ya tenemos el caldito listo. Pues perfecto. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Porque el arroz coge la sal justo al principio. Después una vez. Después de nada. Una vez no coge sal. Pues muy bien, pues le añadimos ya el arroz si quieres a día. Y vamos a añadir el arroz, ¿vale? ¿Y qué lo añadimos? ¿Hacía con la cuchara o apuñado? Exactamente. Como ya te dije, aquí en los arroces italianos vamos a ir echando el caldo según lo vaya necesitando el arroz. No es como un arroz español, ¿vale? Que le echamos al puñado, ¿no? Aquí es poco a poco. Exactamente. Poquito a poco. Lo echamos así. Y vamos intentando. Lo movemos un poquito para que no se nos apelmase. Y vamos a ir dejándolo ahí. Vamos a bajar un poquito el fuego. Vale. Pues entonces, lo que tenemos que ir haciendo, Adrián, corrígeme si me equivoco. Ahora mismo que hemos añadido estas casi tres cucharadas de arroz, vamos a ir removiendo. Y a medida que el caldo nos vaya pidiendo más arroz, se lo vamos a ir añadiendo. Se lo vamos a ir añadiendo. Hasta que obtengamos la textura deseada, ¿verdad? La textura cremosa, esa textura característica de los arroces italianos. Y luego también me comentabas que también en ese proceso lo que tenemos que hacer es sacar todo esto y batirlo para obtener la salsa. Lo que vamos a hacer es, después de que haya pasado unas tres horas más o menos de cocción, vamos a sacar las carrilleras que van a estar sumamente tiernas. Y esa verdura y ese caldo restante que ha soltado toda la... La pasamos por la batidora y obtenemos la salsa. Exactamente. Pues perfecto, pues esperamos todo ese tiempo. Muy bien. Pues ya ven, señoras y señores, ya el arroz está en su puntito con todo ese punto así cremoso como era el punto que querías darle. Y luego aquí las carrilleras, vean lo que dijimos antes de marcharnos a cartón para que ustedes vieren el proceso. Hemos sacado las carrilleras y todo el contenido de la verdura y la salsita, el juguito que había en el caldero, lo hemos batido todo bien y este ha sido el resultado. Mira qué puntito, Adrián. Exactamente. Mira qué carrilleras, qué aromas, qué dorcito todo esto que es una maravilla. Esto ya lo dejamos por aquí reservado. Muy bien, sí, ya está listo. Y yo creo que esto por aquí, ¿qué es lo que le falta, Adrián? Aquí vamos a dar lo fundamental de todo arroz cremoso, que es la mantequilla, o sea, una materia grasa, y el queso. El queso en este caso es el tete de moa, que es un queso suizo. Pero por ejemplo, ¿y con un queso canario podríamos hacerlo? ¿Un queso bien curado? Bueno, sí, también, todo es probar, en la cocina todo es probar. Lo que dijimos antes, ¿verdad? Buscar alternativas. Buscar alternativas, aparte es lo divertido de la cocina, yo creo, ¿no? El buscar o hacer las cosas diferentes, hacer las cosas con lo que tenemos en casa, o nosotros en nuestro caso, con lo que tenemos en el trabajo. Exactamente, pues vamos añadiendo entonces lo que nos faltaba, que era un poquito de mantequilla. Lo sacamos de fuera del fuego, para que la emulsión no se nos vaya. Muy bien. Y vamos a añadir un poquito de mantequilla y el quesito que habíamos hablado. Para obtener el punto ese cremoso, ¿verdad? Exactamente, que ahora verás cómo se va emulsionando con toda la grasa que tiene la mantequilla y la grasa que tiene el queso. Vamos a ponerle un poquito aquí al fuego, para que se funda todo. Fíjate, ¿no? ¿Verdad que mira, enseguida, y cómo cambia la textura del plato, en un momento. Cambia la textura, exactamente. Y el olor que está alargando eso, Dios mío. Exactamente, un olor, un queso muy, muy fuerte. Bueno, bueno, tío, rico. Y aquí ya lo vamos teniendo ya el arroz perfectamente, tenemos las carrilleras. Y solo nos falta una elaboración, una elaboración que es la yuca que tenemos aquí. La yuca es un tubérculo que también tiene descendencia sudamericana. ¿Cómo la hacemos la yuca? La yuca la vamos a cortar muy finita. Muy finita, en láminas muy finas. En láminas muy finas, como las ven aquí. Y simplemente la vamos a meter dos gotitas de aceite y la vamos a meter en el horno. Después de unos cinco minutos aproximadamente, nos salen estos chips. Los chips en la cocina tienen una función, aparte de dar el cruciente al plato, nos abre el apetito. Nos abre el apetito. Nos abre el apetito, exacto. Bueno, pues aquí la receta que vamos a presentar hoy, ya tenemos el arroz, tenemos las carrilleras de cerdo ibérico y tenemos el cruciente de yuca. Uy, ahora que nos falta es emplatar. Exactamente. Pues aquí tenemos este plato fantástico y maravilloso, si te parece. Muy bien, me parece fantástico, Matías. Esto lo retiramos. Yo voy a ir limpiando un poquito. Exactamente. Adrián, la cocina del gusto es mío, está a tu entera disposición. Pues vamos a empezar a emplatar ya, ¿vale? Venga, pues yo te arrimo esto por acá si quieres, para no movernos. Vamos a coger el arrocito. Y aquí tenemos. Y con mucho cuidado vamos a poner en el fondo del plato. Muy bien. Adrián, yo quería preguntarte, porque un chef tan joven como tú, que haya estado ya, por ejemplo, en ediciones de Madrid Fusión, ¿qué tal? ¿Cómo es eso? Porque dice la cita, los mejores chefs, no solo de España, sino del mundo entero. Bueno, la verdad que es una experiencia que he tenido este año por primera vez y es una experiencia fantástica. La verdad que estás rodeado de todos. De los grandes, ¿no? O sea, de la gente que tú admiras y todo esto. Exactamente, escucharlos es una experiencia. Y estar mano a mano con ellos. Poder escucharlos, poder decir cuáles son las nuevas tendencias en la cocina. Es una experiencia que se las recomiendo a cualquier profesional, ya que no es profesional también. También, ¿verdad? La verdad que es una experiencia muy bonita, yo me lo pasé muy bien. Pues eso nos encanta. Y estar rodeado siempre de grandes cocineros. Que nuestros cocineros y nuestros profesionales de Canarias salgan fuera y estén mano a mano con los grandes. Exactamente, bueno, ahí ya tenemos la base de la base. La base que es el arroz cremoso. Exactamente. Ahora ponemos esa carrillera. La carrillera encima. Vamos a poner solo las dos carrilleras. O sea, aquí tenemos la receta para dos platos. Muy bien. Perfectamente. Lo vamos a ir poniendo ya que ya nos estamos quedando sin tiempo en el programa. Muy bien. Y nos quedan ya los últimos detallitos. Los últimos detalles. Hay que poner la yuca justo encima. La yuca en un lado y la yuca en el otro. Tú dices que la yuca me abre el apetito. A mí me abre el apetito el nombre del plato solo. Exactamente. O sea, esto de carrilleras de cerdo ibérico con arroz cremoso y hongo silvestre ya, vamos. Y simplemente lo vamos a terminar ya con los dicotiledones que habíamos hablado antes. Que le vamos a dar un toque floral al plato que nos va a ayudar a refrescar ya que es un plato altamente calórico. Y de tomado, a darle colorido. Exactamente. Adrián, ¿esto ya está? Esto ya está. Falta limpiar el borde del plato que siempre los detalles son muy importantes en esto de la cocina. Exactamente. Si es que este hombre está bien enseñado. Y terminamos el plato por hoy. Pues señores y señores, Adrián, vente conmigo por favor. Vamos para allá, Matías. Voy a ver nuestro resultado de hoy en El Gusto es Mío. En este caso, mira, pues me voy a poner por aquí, te voy a quedar por este lado. ¿Qué es usted ahí? Hoy con el amigo Adrián Bosch les hemos traído El Gusto es Mío a estas carrilleras de cerdo ibérico con arroz cremoso y hongo silvestre. Y ahí van todos sus ingredientes. Ingredientes. 4 carrilleras de cerdo, una zanahoria, una cebolla, un puerro, un calabacín, harina, vino tinto, caldo de ternera, romero, tomillo, 100 gramos de hongos silvestres, 100 gramos de arroz, dos dientes de ajo, 50 gramos de queso suizo, 25 gramos de mantequilla, aceite de oliva, agua y sal. ¡Qué olores, qué olores! Yo solo espero que el día que ustedes hagan este plato en su casa, les pase lo mismo que nosotros en El Gusto es Mío. Me gustaría que vieran a todo el equipo de El Gusto es Mío. Están todos salivando. O sea, Adrián está diciéndome, pero oye, y todo eso, digo, son ellos que están viendo los sabores y con este arroz cremoso. Y mira la presentación, como dices tú, con los chips de yuca, que bien ha quedado. Y el tonito verde esto, los dicotiledones. ¿Cómo es? Dicotiledones. Ah, dicotiledones. Dicotiledones. Dios, es que no está para ver. Sí, está complicado, la verdad que sí. Complicado. Lo que no ha sido nada complicado es este plato, que parece complicado, pero tú lo has hecho muy sencillo. La verdad que sí, la verdad que es un plato con una base muy tradicional, pero muy rica, y que le damos esos toques diferentes gracias a los crujientes y gracias a los dicotiledones. Pues gracias a ti, Adrián, por haber estado con nosotros en El Gusto es Mío. Un placer. Señoras, señores, gracias a todos ustedes por acompañarnos mañana tras mañana aquí en Televisión Canaria, en su programa favorito, El Gusto es Mío. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!